He visto pocos jugadores como el Chamuca. Te lo digo en serio. Le pegaba con las dos, enganchaba con las dos. Era un jugador muy, muy completo. Lo malo, el pelo. Pero por eso estamos acá. No, yo agarraba los rebos. El Chamuca me tiraba a los centros. Yo lo único que hacía era ahí cabecear. ¿Te defines de la Católica? ¿Te defines de la Católica? Paso maladro. ¿Qué pasó con el pelado en Francia? ¿Es verdad que tuvieron ahí un entrevero? ¿Conmigo? ¿Sí? Ah, sí, porque esto era un problema. ¿Con el venta? Pues, 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 es importante que hay que contar. Llevamos con mostrador acá. Ni un canapé, bueno. Bueno.